Vamos a la continuación de boxeo, Juan Pablo Mesa vivió un momento muy especial en el Club México el último viernes, era su debut en el profesionalismo y lo rubricó con un gran triunfo. La historia con Ignacio Domirano. 36 puntos, ganador en valla unánime, el chileno Juan Pablo Mesa. Brazos en alto y celebración con su gente. Juan Pablo Mesa tuvo un debut victorioso en el campo rentado. El boxeador de Concha Lí derrotó por decisión unánime al argentino Rolando Damián Peña en el Club México en combate pactado a 4 rounds en la categoría Super Gallo. Era el retorno de Noche de Combates, primera velada del 2018 y el protagonista era un joven de 26 años. Juan Pablo Mesa, formado en el Instituto Azteca, pisaba por primera vez el ring como profesional. Al frente, Rocky Peña, trasandino experimentado con 8 peleas en su palmarés. Excelente actuación por parte del chileno, quien desde el inicio del combate salió con todo en busca del triunfo. Mucha intensidad y buena combinación de golpes, fueron la tónica durante el enfrentamiento por parte del nacional. Y se va con todo Peña, ahora responde y vuelve a hacer más concreto en la contramesa. Sin embargo, su rival le hizo honor a su apodo y no se quedó atrás. Buscó a toda costa encontrar la mano ganadora para derribar a Mesa, pero no lo logró. Acostumbrado a disputar tres asaltos, en el cuarto parecía que el combustible se le terminaba al local. Pese a la baja en el ritmo, el ex campeón de Chile supo cerrar de buena forma el combate. Con tarjetas de 39-37, 40-36 y 40-36, debutó con victoria por decisión unánime en el profesionalismo. Se pudo dar por fin este combate y bueno, me paré mucho. El rival era muy fuerte y gracias a Dios se le dio todo bien. Hiciste una presión distinta, igual estaba un poquito nervioso la verdad. Pero ya pasamos esta primera etapa y ahora ya estamos para adelante, ahora vamos por el título mundial. El argentino, fiel a su estilo, no dejó pasar la oportunidad para concretar una revancha con Mesa. Yo creo que fue un fallo. Está bien, me ganaste, está en tu pueblo, está en tu ciudad. Vos sos el oficinero de la casa, se respeta. Como voceado profesional, merezco una revancha. Un nuevo púgile se suma al campo rentado nacional. Juan Pablo Mesa dio el primer paso y se pone una meta alta. Sueña con ser campeón del mundo. Juan Pablo Mesa dio el primer paso y se pone una meta alta.